Ah, ahora sí, bueno, muy buenas tardes, gracias por estar, señoras, en este nuevo episodio de Encariñándonos, la palabra nos abraza, el programa de Campanón, a la que saludamos como siempre, y le agradecemos tener este espacio, por supuesto, que es de todos los lunes, hoy, 20 de mayo del 2024. Bueno, estamos viviendo jornadas de cuentos, de muchos cuentos, y mañana, te aviso a vos, Susi, llevo a Marcia Corrado, al encuentro. Le mandé cariño por una amiga que no sé si iba a ir, porque yo amo el Bollini, y además Marcia es una de las mejores, según mi gusto, narradoras que he conocido. Sí, Marcia tiene una, Marcia tiene, a ver, a ver, porque ella es muy futbolera, por eso te lo voy a decir, Marcia es muy futbolera, viste cuando vos tenés esos jugadores de fútbol que no se entrenan, que no le dan bolilla al técnico, y cuando salen a la cancha, como se dice comúnmente, la dejan así chiquitita, así es Marcia. Es una mina que, hermosa mujer, y a la que yo le digo, sos una desgraciada. Uy, esto está siendo grabado, bueno, que lo escuche. Cuando querés le pasás el lustre a cualquiera. Y yo la tengo todo, hoy la voy a ver justamente por el ensayo de Camines, y ella luce, luce, pero es como eso, yo digo siempre, digo, si fueras jugadora de fútbol, siempre estarías con las medias bajas, siempre, como esos, viste, esos tipos que no le dan bola, así dicen que la canigia, por ejemplo, y tantos otros jugadores de fútbol, que decían, pero cómo puede ser, no escuchan, y después es un fenómeno, viste. Bueno, Marcia es algo parecido, viste, Marcia es algo parecido, mirá que vamos a contar a los hogares con ella, ahora que está con este espacio, con este grupo, esta chocha de la vida, y mañana seguro que va a lucir en Bollín, viste. No, seguro, y yo me voy a perder todo, fíjense ustedes que algo se ve con la pantalla, estoy embalando cosas ya, embalando libros y todo, porque no veo el momento de irme, yo siempre me digo a mí misma, no por mucho madrugar, amanece más pronto, o si estamos cerca del sol, pero bueno, como para conformarme, y tratar de calmar la ansiedad. Claro, 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 así que bueno, mañana es un festejo, porque en definitiva ir a contar, o leer, o lo que sea, siempre es maravilloso. Estoy leyendo algo, que leo rápido, a ver si lo alcanzo a ver. Bueno, ahora, a ver. Porque el encuentro de mañana, yo cuando escucho el número de encuentros, yo no lo puedo creer. Sí, y es calvo hace mil años que está. El encuentro de mañana es el setecientos treinta y cinco. Tengamos en cuenta que en el medio hubo una pandemia también, acordémonos de eso, o sea, largo, más de treinta años hace que hacer esto, pero largo, si no me quedo corto. Va a haber una mesa de poesía. Lo que pasa es que lo hace dos veces por mes. Ahora lo está haciendo dos veces por mes. Ahora, el primero y el tercer martes. Va a estar Daniel Arias, Patricia Cotto, María Laura de Césare, Gisela Galimi, Fernando Cosman, Héctor Urruz Puru. Mirá, todo con U, Urruz Puru. Ah, no, eso fue el siete, el martes siete. Y mañana lo organiza, bueno, Luis Ruiz Calvo, que es un tipo muy conocido. Marta Donet, la escritora que tuvimos y que me obsequió su libro. Y ayer me mandó tres cuentos, Marta Donet. Si sos capaz, te animás a contar alguno de mis cuentos, pero yo no te cuento la Biblia, no te haga problema. Y este es el libro que, el libro número 11 o 12, que es El agua que vendrá. Y yo le leí el día que presentó el libro ahí en Sade, en la calle Uruguay, creo que es. Sí, sí. Del agua que vendrá, yo leí porque ella me pidió hacer un cuento, y yo soy de esos que, sin conocer mucho de literatura, digo que adaptar una poesía, para mí, es no solo imposible. Yo creo que es como insultar al escritor o al escritor. Yo lo tomo así, por ahí exagero. ¿Pero cómo es? ¿Qué querés decir cuando decís adaptar una poesía? Claro, porque ella dijo, por ahí, le podés dar forma de cuento. Sí, todo se le puede dar forma de cuento. Pero es tan poético, es tan fuerte, se llama La niña de la comparsa. Y tiene que ver con la guerra en Ucrania. Entonces, no es que vas a buscar data y decís, bueno, en Ucrania la guerra fue entre 2002, 2022, 23, fenómeno, eso ya lo tenés. Pero la parte poética, para mí es intocable, es como intocable. Están bajo fuego y la madre le miente a la nena, porque la nena dice, ¿qué es esto, mamá? Estamos en carnaval, le dice. Estamos en carnaval, por eso se llama La niña de la comparsa. Y vos decís, ¿qué forma de cuento le voy a dar a esto? Si esto ya es terrible, solamente la realidad es terrible. ¿Cómo lo escribe esta mujer? Que trata de suavizarlo, tipo la de Benigni, La vida es bella, ¿no? La vida es bella, trata de suavizarlo. Yo tengo un libro o dos de ellas que también habla mucho de cosas terribles. Es terrible. Y ojo, hay referencia a Malvinas también. Todo lo que tenga que ver con guerras. Entonces, el día que fui, dije, miren, discúlpenme, yo esto lo voy a leer. La gente entendió perfectamente por qué. Yo fui como narrador, y en realidad fui un simple lector. Pero me pareció más que cerraba más eso, y no empezar a contar un cuento. ¿Qué cuento podemos poner? No, porque además tenés que poner un montón de cosas. Si esto es trágico, y esta mujer quiso reducirlo, yo en algún momento voy a caer en la tragedia, seguro, porque cualquier guerra es una tragedia, ¿viste? Claro. Bueno, qué sé yo. Bueno, señoras, hoy estoy hablando mucho. ¿Vamos a empezar? Susi, ¿tenés algo para contarnos? Sí, tengo algo para leerles. Dale. Algo que no es demasiado largo. Un relato. Renata era una chica de barrio. Mientras estudiaba, limpiaba casas por hora para pagar sus gastos. Tenía una sonrisa muy linda, aunque en su cara eran más frecuentes las lágrimas. Con su trabajo logró comprarse un trajecito y unos zapatos de tacones, y con ellos consiguió su primer empleo formal. Fue prendiendo y un día recibió una invitación a tomar un café. Su compañero la ilusionó y a la semana dejó de mirarla, y se tomaba su tiempo para burlarse y contar cosas de ella. A la mañana que seguía, tipo siete de la mañana, más o menos, baldeaba veredas por centavos. Hacía las compras, cocinaba, limpiaba, hasta sacar brillo. Y se dijo que ese era su destino. El almacenero le sacaba conversación, y de a poco ganó su confianza, y con el tiempo salieron. Y una mañana de otoño la vio llegar envuelta en su ponchito, y él se arrodilló para ponerle un anillo en el dedo y pedirle casamiento. Renata dejó de ir al almacén. Lo pensó y puso en venta su trajecito, el de la humillación, para comprarse un vestidito sencillo pero blanco. Entró a la iglesia con su pelo renegrido, suelto, y con unos jazmines del jardín de la patrón en sus ajadas manos. Eran felices y empezaron a hacer pequeñas reuniones para la gente sin techo. Allí Renata cantaba y cocinaba, y durante la semana cantaba mientras remendaba en una vieja máquina de coser las ropas para sus amigos de la calle. Luego de compartir, subían globos al auto y también bandejitas de comida que repartían entre los chicos que dormían. Mían en la calle. Entonces, la sonrisa de Renata se hacía más linda y el viejo auto parecía querer responder como un cero kilómetros. Pasó el tiempo y un día Renata no llegó a destino. La extrañaron. Y al día siguiente tampoco la vieron. Esa noche llovió. Y dicen que nadie en la calle tuvo hambre o frío porque parecía que los brazos de Renata los protegían. Nunca más supieron de ella. Dicen que de noche, en el cementerio del pueblo, se siente una máquina de coser y un dulce cantar. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, che. Qué no lees. Se llama Renata y es de una... Yo no conozco, porque es un libro de cuentos que tengo. Por una mujer que se llama Liliana Beatriz Nieva. Liliana Beatriz Nieva. Nieva con B corta sin S. Con B corta, sí. Bueno, muy buena, eh. Liliana Beatriz Nieva. Qué buena, che. Qué buena. Lo que pasa es que me costaba leerlo porque no... Están mal puestas las puntuaciones. Ah, mirá. Yo debería haber anotado con un lápiz, aunque sea donde iban las comas, porque si no, no se puede leer bien. Bien. Bueno, bueno, bueno. No, pero igual está bien. Está bien. La lectura fue muy entendible. Bueno, gracias, Susi. Vamos con Vera. Gracias a vos. Gracias a todos. Gracias a todos. Habilitate el micrófono, Vera. No, lo tenés apagado. Habilitate el micrófono. Ahí está, ahora sí. Ahora sí, Vera. Ahora sí. Como eso no es de mayo, bueno, escribí una parágrafa. Eso me ocurrió. Bueno, patria querida, Mira, pues estás el sol de nuestra Argentina. Tus insignias son geométricas. La bandera, rectangular. El escudo, por al lado. La escarapela, circular. En conjunto, lo encerramos en el corazón, en nuestro corazón, los argentinos, de todos los tiempos, para tener siempre presentes en nuestro ser. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué título le pusiste, Vera? Patria querida. Patria querida. Muy bien, Vera. Muchas gracias. No. Empezamos una semana muy especial, ¿no? Patria querida. La semana de mayo. Bueno. Gracias, Vera. Carolina. Bueno, yo voy a seguir un poco, no como Vera, pero rescaté algo que escribí, que quizás ya lo leí por acá, que tiene que ver con la infancia. A ver, vamos. Recuerdo aquel almacén en el fondo de la casa paterna, donde la arena era harina, la cal, azúcar, el ladrillo rojo era pimentón, el cemento gris, pimienta, el serrín bajo el banco de carpintero de mi padre era pan rallado, la tierra era chocolate en polvo. Pesábamos todo cuando era el momento de la compra, utilizando piedritas como monedas y una balancita de plomo inventada. Con las hojas de parra, tras pasarlas por agua coloreada con pigmento amarillo que guardaba papá en su viejo armario de herramientas y otros tesoros a los que nos eran muy útiles, las pasábamos por pan rallado a serrín con una pizca de pimienta cemento, las poníamos en una chapa al sol, de ese modo conseguíamos unas suculentas milanesas que de a pedacitos intentábamos que la comiera la muñeca Marilú. Era difícil, siguió delgada. Con el recetario Royal, siguiendo las instrucciones para hacer pancitos dulces, mezclábamos arena, cal, agua coloreada con amarillo, que era el huevo, hacíamos bollitos y en el horno sol conseguíamos unos pancitos que cualquier albañil nos hubiera envidiado. Lo mejor de todo era la torta a chocolate. Hasta usábamos un molde lata, la que adaptábamos con una tijera cortalata. La mezcla de tierra, arena, cal, agua coloreada amarilla, desmoldada, podía llegar a ser admirada y envidiada hasta por Doña Petrona. También hacíamos fideos con tuco donde las largas hojas cortadas de los profusos lazos de amor eran la materia prima. La salsa, a falta de tomates reales, se completaba con agua y polvo de ladrillo rojo sin que le faltara una pizca de pimienta cemento. Después de tanto chancherío culinario llegaba la manguereada materna y divertida. Menos mal que era verano. Qué lindo, qué lindo, muy lindo, muy lindo, qué lindo, muy lindo, Carolina, qué lindo lo que escribiste, qué lindo. Muy original. ¿Cómo lo titulaste, Carolina? Comidas imaginarias. ¿Existe todavía el Royal? No sé, yo no recuerdo de la infancia. No sé. Claro, yo lo recuerdo cuando era chica. Sí. Lo sé que mi padre guardó durante mucho tiempo y yo los tengo unas revistitas chiquititas y siempre aparecían el polvo Royal y esas cosas. Sí, sí, las conozco de antes. Por eso era cuando habló de Royal y me hizo acordar porque estoy hablando de los años 60 por allá. sí, antes. Y antes también, claro, porque son cosas o las sopas Campbell. Estoy hablando de los 50. ¿Te acuerdan de las sopas Campbell? Ah, no, podemos seguir hablando porque entró gente muy joven. Entró la pendejada, son amo, viste, ya no podemos seguir hablando. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí reunidos? Y de golpe apareció la juventud y ya está. Son amo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así, ¡qué íntimo! No, vos sabés que acabas de leer un cuento de su autoría, después lo vas a escuchar en el video, porque como decís vos, por suerte el video queda, donde fantaseábamos cuando éramos chicos que hacíamos comidas y la cal era la harina y esas cosas y qué sé yo. Y fue muy lindo porque en un momento nombró el polvo Royal y eso es de veterano, veterano, ¿no? Muy lindo, Carolina, fue precioso. Y de Doña Petrona también. ¡Claro! ¡Doña Petrona! Buenas tardes, mucho gusto. Un libro enorme de Doña Petrona que al final lo tiré porque estaba destrozado y nunca más lo iba a usar porque tenés que ser un funcionario para hacer. Es que así tenía que estar el libro de Doña Petrona. Vos sabés que escuché un debate y es cierto. Lamentablemente nosotros todavía seguimos siendo tan machistas, ¿viste? Que pensábamos que las mujeres estaban además que para cocinar. Y en los canales de televisión agarraron eso y pusieron siempre mujeres. Ahora, hace unos años que están apareciendo varones cocinando. Y yo te digo que los hombres, mi caso, yo cocino muy bien. ¿Pero por qué? Porque me gusta mucho la cocina, me encanta la cocina. Pero siempre de ver a mi vieja cocinando, ver a mi abuela, bueno, después a mi mujer, por supuesto, seguramente. Mi papá dice que cuando cocinaba, mi vieja entraba a la cocina nada más que para hacerle el mate, porque no quería que tocara nada. Y yo soy igual, histérica. Pero digo, era una cosa que siempre hasta la persona que le alcanzaba las cosas a Doña Petrona era la Juanita y quedó como un símbolo. ¿Cuántas chicas te dicen, pero qué te crees que soy la Juanita? ¿Yo? Cuando Juanita en mi época se le decía las cucarachas. ¿Qué soy la Juanita? ¿Cómo quedó instituido el tema este de la mujer cocinando en cámara? Y ahora, por suerte, es un terreno que también ocupan los hombres, porque hay muy buenos cocineros. Qué bueno, ¿no? Que se ceda un poco también el lado nuestro. Están cambiando muchas cosas, lentamente, pero están cambiando. Sí. Muy lentamente, pero al menos ese terreno que parecía es como que, a ver, como que las condenábamos a las mujeres y claro, como cocinan, está bien que tengan programas de televisión. Ojo, es un terreno que se fue ganando también del otro lado, pero para bien, digamos, ¿no? Y no que sea una cosa exclusiva de la mujer. ¿Viste? Como que la mujer tiene que cambiar los pañales, lavar al nene, bañarlo. Hoy los hombres aprendemos y lo tenemos que hacer y a mí me parece muy bien. Me parece muy muy bien, porque si no, después siempre somos los machistas, siempre somos los machos. Macho menos, como dice la historia. Bueno, ¿cómo le va Roxana? Bien, bien, re tranquila, yo imagino. Tu vida es un, es una pileta de natación, un páramo. Cuando Roxana duerme un ratito de más a la mañana, cualquier cosa puede pasar acá. Claro, Ay, Dios, no me puedo levantar, gente, no me puedo levantar, pero bueno, acá estamos, acá estamos. A las chicas que mañana vamos con Marcia, va, voy con Marcia, al espacio de Bollini, y Susana nos estaba contando lo que le parece a Marcia, que es una, para ella, es una de las mejores narradoras. Y yo digo, mira, preguntale a las chicas lo que digo siempre en el grupo, cuando se pone la pila, te pasa el tronco. Y yo se lo digo a las chicas, pero no para hacerlas quedar mal ni nada, sino si se dieron vuelta, cuando el golpe se enchufa, es imparable, directamente. Aparte, es muy generosa. Contándole a las abuelas, a los abuelos, empieza a imitar a Sandro, se mueve para acá, para allá, baila, que esto me lo tuve, y la miras y te dice, ¿qué te parece que estuve bien? Una cosa así, Dale, Marcia, que Marcia es muy generosa, Marcia es muy generosa, porque después de los ensayos que tenemos con Jasmines, o después de, cuando participa, cuando puede llegar a participar el miércoles en lo de Constanza, o en Constanza, en nuestro espacio, o en lo de Cristina, que yo a veces empezamos a intercambiarnos mensajes, ¿no? Y es muy generosa, porque siempre no se queda con la info, ¿no? Está buenísimo eso. Ella ahora vio que yo puse que con Sandra Ruiz vamos a retomar Amistad Cuentera y que vamos a ir a un jardín, y ayer a la una de la mañana, me mandó, ayer a la una de la mañana me mandó un mail y me puso, mira, acá hay todos videos de contar cuentos a chicos. Y yo digo, qué bárbara, porque se tomó el tiempo más allá de lo generosa que es, es un aporte muy importante. Yo que he conformado y formado algunos grupos, siempre veíamos que algún compañero o alguna compañera que tomaba un taller por fuera del grupo, toda esa experiencia venía y la volcaba en el grupo. Ese es un acto de compañerismo espectacular. Primero, porque ella o la persona de su bolsillo se está pagando un taller, primero. Segundo, que esa es información que tiene para él o para ella, que la puede comentar. No, vienen y lo vuelcan en el grupo y Marcia en ese sentido es un ejemplo. Fíjate que tomó apuntes con Roxana del Castillo, tips, como se dice comúnmente, y los transmitió y yo me los bajé y los tengo siempre a mano y es generosidad de Marcia. Eso hacen también los buenos. Y los intercambios que hacemos, audios, audios que yo no los borro porque son varios vanosísimos. ¿Qué? Nos hacemos devoluciones y de repente a Marcia se le salta la térmica y se larga. Me encanta, me encanta, me encanta. Así que mañana la dama de Goscin va a acabar. La va a romper, como siempre. La va a romper. no. No la para nada. No, y vos estás lejos, yo estoy un poquito más cerca, pero no, tampoco puedo viajar hasta allá. aparte que ya es casi de noche, está haciendo mucho frío, ¿viste? Es complicado. Es toda una historia ahora también. Yo tengo mi departamento a cinco cuadras de ahí. Mirá. 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 Ya vas a poder, Susana. Ya vas a poder. que viene, me vengaré. Ya vas a poder. Bueno, Roxana, vas a contar porque a las cuatro y media te tenés que ir. Igual antes nos vamos a ir, nos vamos a ir todos. Sí, este, sí, tengo una fábula. ¿Tenés para contar algo? Sí, tengo una fábula. Tengo una fábula. Dale, dale, vamos, vamos con la fábula. Era así. Un hombre tenía un caballo y un asno y le ayudaban estos animales a hacer sus trabajos en el campo. Una mañana el caballo y el asno estaban caminando al puerto. Ay, se te corta. ¿Por qué? ¿Por qué se te corta, Roxana? Se frenó, se congeló. Mirá. ¿La ven ustedes? Está congelada, ¿no? Seguido por el hombre. ¿Y Roxana? ¿Roxana? Sí. ¿Roxana? Se congela, se frena. Empezá de nuevo. no. Empezá de nuevo. Tengo internet para la miércoles, Daniel. La bronca. Bueno, apagá la cámara, si no, pero empezá. Dale, 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 Ahí se escucha, se escucha. Perfecto, perfecto, dale, dale. Bueno, les cuento que un hombre tenía un caballo y un asno que lo ayudaban a trabajar en el campo. Una mañana los dos animales estaban llevando una pesada carga a un pueblo y el hombre lo seguía por detrás. El asno estaba rendido, ya no podía más del cansancio y se dirigió al caballo. por favor, por favor, si yo te doy la mitad de mi carga, me va a ser mucho más fácil llegar hasta el pueblo, ayúdame. Pero el caballo no, el caballo se hizo el sordo, ni lo miró y siguió su camino y escuchó un ruido. Era el asno que había caído redondo en el suelo, muerto. El hombre entonces miró a los dos animales, tomó un cuchillo, le quitó toda la piel al asno, miró al caballo, cargó a ese animal con todo lo que llevaba el asno y hasta con la piel del asno y así el caballo tuvo que seguir su camino. Esta vez era el caballo el que caminaba lento, cansado y mientras tanto pensaba que por no haber escuchado al asno ahora él tenía que llevar toda esa carga más su piel. También recordó a su madre cuando de pequeño le decía lo que das te lo das y lo que no das te lo quitas. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, poné, sentéte la cámara, dale, dale, que se escuchó perfecto. Muy bueno, Roxy. Qué lindo, Roxy, muy lindo. Decínos el título. Muy bueno, muy bueno, el caballo y el asno es una fábula para todos ustedes. Muchas, muchas gracias, gracias, fábula, bien, perfecto, perfecto. Bueno, ya vamos a terminar el primer bloque. que la reina mala logró su propósito, pero así, dormida, la tienen con ellos. El príncipe azul, en cambio, se la quiere llevar. Los enanos se resisten. Es que Blanca Nieves propone emplearlos como jardineros en el parque que rodea al palacio. parece una solución sensata. Pero los enanos no son jardineros, son mineros. La maleza invade el parque, los macizos de flores languidecen, las especies más delicadas no sobreviven y el invernadero es un depósito de cadáveres vegetales. Los enanos, mientras tanto, han cavado un túnel que los lleva directamente a la bóveda del banco central. Ejerciendo su natural oficio, extraen los lingotes de oro que respaldan la emisión monetaria del reino. El subsiguiente caos económico provoca la caída de la familia reinante. Encabezan la sublevación los verdaderos jardineros que fueron despedidos por causa de los enanos. Blancanieves y el príncipe se refugian en la casita del bosque. La reina mala está vieja y aburrida y de vez en cuando los visita. Su hijastra es ahora una mujer de cierta edad y el espejo mágico le dice que las hay más bellas. El espejo es malvado pero no miente. Los enanos se separaron y escriben desde países lejanos y diversos. El príncipe se acuerda a veces de su primera esposa y se pregunta cómo habría sido su vida si no se hubiera separado de Cenicienta. Los enanos son mineros de Ana María Ayuda. Discúlpenme lo tuve que leer porque tiene una profundidad total. Tiene una posibilidad de una escritura que algo que algún día me la aprenda de memoria. Buenísimo. Los enanos son mineros. Realmente. Bueno. Vamos a la segunda vuelta ¿les parece? Los enanos son mineros. Estoy anotando. muy bueno Daniel. Muy bueno. Los tipos hicieron lo que tenían que hacer. Hoy lo voy a escuchar. Tú, cabal. ¿Viste? Hoy lo voy a escuchar mejor a la noche porque se me entrete cortada. Pero está muy bueno. Es muy bueno. Es un lindo cuento para aprenderse. Lo que pasa es que tiene datos muy ¿Viste? Muy muy de reconocer que el reino se cae por el tema económico. Está está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Bueno. Susi, ¿tenés algo? Sí. Un relato. Vamos. Hago una pausa en la corrección. Tengo la vista cansada. Los números y los resultados de los exámenes bailan una danza rara ante mis ojos. Salgo a pasear con mi perra para despejarme. Tomo por un sendero de árboles muy altos y frondosos. Mi perra ladra da vueltas a mi alrededor. Está contenta por la liberación del encierro. Desde una ventana abierta escucho una voz que entona una canción de fula. Un vehículo pasa a mucha velocidad rozando el cordón. La perra se asusta. Una mujer se me adelanta corriendo. Percibo solo su silueta y un perfume que huele a menta. Es alta y atlética me parece. En un instante ya no la veo más. Yo camino despacio, respiro profundo. Es una buena ocasión para descansar mis huesos y mis ojos. Otro corredor pasa a mi lado. Este es más lento. Tiene menos entrenamiento. Me doy cuenta por sus jadeos. La luna se asoma con recato entre las astillas de la arboleda. Busco el silencio pero no lo encuentro. A lo lejos una sirena se mezcla con otros sonidos. Frenos que chirrían, ritmos muliangueros y tañido de campanas. Siento que se me ha aflojado el cordón de una de mis zapatillas y me agacho para atarlo. La perra humea inquieta. Algo se destaca entre las sombras que se mueven en el piso. Enciendo la linterna de mi celular. Es un sobre que ha sufrido mucho pisoteco. Observo que es abultado. Por curiosidad lo levanto. Con la punta de los dedos le sacudo el polvo. Está cerrado. Ni en el anverso ni en el reverso tiene nombres o referencias. El papel que se usó para su confección es muy grueso. Colón celeste. Un sobre que alguien ha extraviado. Mi perra me mira, anhelante, ladra. Guardo el sobre en un bolsillo. De golpe el hallazgo me ha quitado la energía para seguir adelante. Decido volver a mi casa. Allí lo examino, lo palpo. Intento adivinar su contenido. ¿Una carta de amor? ¿Dinero? ¿Documentos? No puedo abrir algo que no me pertenece, pienso. Pasa el tiempo y el sobre ya se ha incorporado al mobiliario y a mis objetos personales. Todos los días tengo la misma incertidumbre. ¿Quién lo habrá perdido? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Una anciana? Muchas personas pasan diariamente por ese lugar. Su contenido puede ser decisivo para definir alguna situación importante. Quizás abriéndolo podría salvar algún obstáculo en la vida de alguien o quizás provoque un desastre. Posiblemente contenga una publicidad, solo eso. El sobre duerme sobre mi escritorio. No sé por cuánto tiempo. Tal vez un día de estos se acallen mis escrúpulos y lo abra. Bien, muy bien. Qué bueno, Susi, muy bueno. Qué lindo relato. No es mío, ¿eh? Ah, bueno. Se llama Incertidumbre. Sí. Y la autora es Eve Ana Pandolfi. Es una mujer cordobesa. Bien. Eve Ana Pandolfi. Pandolfi. Eve con H y B larga. Con H, sí, y B larga. Como tu mami, Roxy, Eve, ¿no? Así. Y como la Bonafini, la de Bonafini. Con H y B larga, sí, sí. Porque también se escribe sin H y con B corta, Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo lo escribía así. Yo pensé que era como una especie de diminutivo o un poco de nombre. No, no, el nombre Eve con B corta. Claro, debe venir de Eva, ¿no? Puede ser, puede ser, andás a ver, ¿viste? Puede ser, quizás. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Bueno, gracias, Susi, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, querida, por favor. Sí. Vamos. Qué triste es vivir sin estar viviendo. Qué triste es morir sin estar muerto. Estar en vida sin querer estarlo y querer estar muerto y seguir subcutiendo. es una reflexión sobre la vida y la muerte. Bien, pero qué va a dar reflexión sobre la vida y la muerte. menos mal menos mal que el video queda sobre la vida y la muerte. Muy bueno. Pues, vamos, tenés que ir, Roxana, todavía llegás, aguantás un poquito más. Sí, 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 sí. Así nos cuenta algo Carolina. Ah, que te cuento que hoy lo que leyó también es de su autoridad, de Carolina, lo que leyó al principio. Hoy a la noche se me acompañan hablando de los platos, chicos. No, digo por si después, viste, cuando uno mira el texto que yo paso en WhatsApp, por si alguno se cree que está equivocado, no, no está equivocado, la autoría es de la persona que yo escribo ahí. Oh. Sí, como el otro día, perdón, te robo un segundito Carolina, el viernes estuvimos contando en la sudestada y Franco cerró con la canción Los Hermanos, a pedido mío, que es de Atahualpa Yupanqui. Y a mí se me ocurrió escribir en el papel en el que va toda la gente, Chavero, Héctor Chavero. Y más de uno me preguntó, che, esto está equivocado, ¿quién es Chavero? Chavero de los Atahualpa Yupanqui, no lo pueden creer. Pero no era el nombre de la mujer, no, el nombre de la mujer era del cerro. Y se armó el debate de la hostia, porque Chavero, o del cerro en realidad, firmaba las canciones de Atahualpa Yupanqui y tenía que poner el nombre de un hombre porque la sociedad de cantantes o como se llamara no aceptaba mujeres la vez que hablamos de esto. Entonces tenía que poner el nombre de un hombre y la mitad o más de las canciones de Atahualpa son de la mujer. Una cosa, es una historia además de machista es una historia interesante porque vivieron un romance ahí en Córdoba en el cerro no sé cuánto por eso ella firma del cerro jugando con eso una pianista francesa es Nanet o Nenet una cosa o Ninet una cosa así. Y todo por ejemplo que puse Chavero y dice ¿Quién es Chavero? Chavero es Atahualpa Yupanqui ¿Quién quiere que haga? Disculpe. Vamos Carolina te escuchamos. Bueno, yo tengo algo medio popular. Vamos. Después van a ver el título. Bueno, dice así cortito. Mi amigo Jorge dice que en su vida vio más películas porno que las otras. El periodista menotista Horacio Pagani un bilardista no hablaría de esas cosas dijo ayer en su programa de radio que el cine porno había evolucionado mucho en fotografía y escenografía no así en guión y trama. Por otro lado puntualizó hay mucha diferencia con la realidad donde la gente con frecuencia sale solamente a tomar un café. Contanos contanos ¿Qué tú le dijiste? Esto es de Fabián Viqué que es un escritor argentino de muchos minirelatos y se llama Dos observaciones sobre el cine porno Dos observaciones sobre el cine porno respetidme por favor el título el escritor Fabián Fabián como Néstor Fabián Viqué con V corta Viqué Sí Fenómeno Bueno Muchas gracias Está bien Está buenísimo Vamos Roxy ¿Tenés algo? Acá estoy Eduardo me dijo fijate si anda mejor internet así que vamos a intentarlo con la cámara prensa Bueno estaba escuchando y bueno nombramos a Ebe y recién a Fabián el nombre de mi hermano ¿no? Qué cosa ¿no? Y ayer Martín cumplió 27 años mi hijo y bueno y siempre cuando uno cumple años habla de deseos ¿no? Pedí tres deseos los deseos y mi mamá siempre decía decretá decretá y bueno y esto de los deseos me hizo acordar a a esta leyenda india que yo ya he contado en alguna vez pero me gusta contarla dice así había un hombre que había estado viajando por mucho tiempo por muchos lugares y una mañana llegó muy cansado a un bosque y se detuvo debajo de un gran árbol a descansar apoyó se apoyó sobre ese suelo duro y pensó en voz alta y dijo qué bien qué bien me vendría un colchón mullido en una cama amplia bien con una almohada bien blanda para descansar mi cuello y ahí de la nada apareció esa cama con ese colchón con esa almohada y y la miró pero no le importó de dónde había venido se acostó y se durmió sin saber que se había detenido justo debajo de un árbol un árbol que era cualquier árbol porque era el árbol de los deseos en ese bosque cuando se despertó claro había dormido tan bien que que sintió hambre ay qué bien me vendría comer carne pastas ensaladas una copa de vino postres frutas pan crujiente y ahí nomás se le apareció ese gran banquete que había otra vez otra vez otra vez esperá esperá y él no se puso a comer esperá Roxana Roxana esperá esperá se te congeló otra vez y no hablo más no hablo más no no cómo no hablo más dale contalo de nuevo dale bueno les decía les decía que después de comer tanto le agarró sueño volvió a la cama se tapó bien cómodo ahí y se quedó otra vez dormido cuando se despertó dijo que no iba a andar más por ningún lugar que se iba a quedar ahí a vivir debajo de ese gran árbol porque estaba tan bien ahí tan cómodo ya no necesitaba seguir andando y el hombre pensó en voz alta lo que nunca tendría que haber dicho ay estoy tan bien acá lo único que deseo es que es que no sé a ver si todavía viene un tigre un tigre al que yo les tengo tanto miedo a los tigres y un tigre apareció lo miro y se lo comió así que mucho cuidado gente mucho cuidado y a Martín también se lo dije cuidado con lo que deseas porque los deseos se pueden hacer realidad bien muy bueno muy bueno encende la cámara muy bueno bueno esta es una adaptación de esta de esta leyenda india el árbol de los deseos y bueno y agradezco la aparición esta contada mi mamá mi hermano y los deseos leyenda india dijiste ¿no? sí sí el árbol de los deseos bueno 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 fue medio accidentada la participación pero bueno se escuchó perfecto bueno algo pasa con con este con el tema de de internet porque después cuando apagás la cámara se escucha perfecto no se cuenta no no hay problema digamos vamos a ver qué pasa vamos a ver hay que ver algo hay alguien que está que está raro bueno nos vamos santelecentro yo les voy a contar que decidí vender mi alma al diablo mi alma venderla porque el alma es lo más valioso que suelen solemos tener los seres humanos y la verdad que esperaba hacer un negocio colosal con la venta de mi alma al querido y nunca bien ponderado diablo pero el que se presentó en la cita la verdad me decepcionó parecía cualquier cosa menos un diablo las pezuñas de plástico la cola estaba como que arrancada y atada con una cuerda el pellejo descolorido y como raído o roído por las polillas y los cuernos muy pequeñitos apenas y desarrollados ¿cuánto puede dar este desgraciado? dije por mi alma por mi inapreciable alma entonces le pregunté discúlpeme ¿seguro que usted es el diablo? sí ¿por qué no duda? es que yo me esperaba el príncipe de las tinieblas qué sé yo y usted lo veo así todo tan como mal hecho parece que fuera una cosa como no sé deforme horrible el diablo me miró y me dijo a tal alma tal diablo vamos vayamos al negocio el socio del querido y bien apreciable polaco es Slawomir Rosek es un cuento que recomiendo cuenten este cuento es muy lindo cuento qué bueno y se van a lucir contando este cuento qué bueno qué bueno es muy bueno leí por acá aparte pensaba hacer un negocio colosal mirá lo que te servía está muy bueno muy bueno está muy bueno para ser presencial este Daniel no y aparte viste el remate a tal alma tal diablo no no dejate de mamá está buenísimo bueno los cuentos no se explican pero este tiene un sentido que es fenomenal está buenísimo está muy bueno realmente está muy bueno me encantó a Rosek lo disfruto mucho y lo analizo mucho y siempre me gana él por supuesto porque es maravilloso pero a veces trato de entrar digo no puedo entrar en la mente de este tipo pero qué lo lleva a escribir estas cosas ¿por qué este encuentro con el diablo es tan gracioso pero es tan profundo a su vez cuando te dicen a tal alma tal diablo ahí se te vino la alegría a la miércoles ahí se te cayó la alegría a la pelota tipo Pinti salvando la distancia una cosa así viste cuando vas a ver a Pinti y decís ¿de qué me estoy riendo? ¿de qué me estoy riendo? de las cosas que este tipo me está diciendo esto esto tiene algún parecido bueno gente gracias por haber estado les agradezco un montón esperemos que el parte médico se vaya recuperando la gente se va a ir recuperando se va a ir recuperando Cristina con una alergia tan fuerte Gloria que no se sentía bien Magdalena con su esposo con una lumbalgia y no sé Marta Córdoba que la vacunaron ¡ah! ¡qué bueno! a mí me mandó un mensaje que me vacunaron dicho punto tenía tanto quilombo para entrar ahí así que bueno les agradezco mucho que hayan estado un saludo muy grande a Campanón te mandamos un beso grande y este corazón como siempre yo no lo sé hacer sí bueno a mí me cuesta un montón pero no importa vale la pena vale la pena y un abrazo un abrazo fuerte muchas muchas gracias por estar Roxy que todo te vaya bien igual a Vera igual a Susana me voy a sacar las canas gente me voy a sacar las canas y voy a ver si me estás estás a la bien más linda sí pero no las ven ustedes no las ven ustedes no las bueno pero por qué manera están son lindas por qué un beso un beso nos vemos el lunes saludos a Marcia mañana saludos bueno vamos Marcia vamos Marcia vamos Marcia bueno que podemos dejar el programa Marcia casi casi nos vemos gente gracias muchas gracias 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 gracias